El aeropuerto internacional de Cancún continúa la reactivación paulatina y logró rebarsar los 180 vuelos en una jornada considerada como positiva en medio de la pandemia por COVID-19. El grupo aeroportuario del sureste registró 184 vuelos para este día, con 90 llegadas de las que 55 serían nacionales y 35 internacionales. Reporta además 94 salidas, de las cuales 57 serían domésticas y 37 hacia el extranjero. A destinos internacionales como Atlanta, Baltimore, Charlotte, Chicago, Dallas, Denver, Philadelphia, Gran Caimán, Houston, La Habana, Los Ángeles, Miami y Nueva York. Destinos del norte de Quintana Roo reportaron que mantuvieron sus niveles de operación en cifras similares a las registradas en mes pasado.